Oficio de lectura para hoy jueves 9 de mayo de 2024 durante la sexta semana de Pascua. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Himno. Hijo. Oh, tú que ayer naciste de la Virgen y hoy del fondo de la tumba naces. Oh, tú que, resurgiendo de los muertos, de entre los muertos resurgir nos haces. Oh Jesucristo, libra de la muerte, a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perennegozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre Celeste y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al Divino Paracleto, por siglos incesantes. Amén. Salmodia. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Salmo 43. Primera parte. Oración del pueblo de Dios, que sufre entregado a sus enemigos. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo, con tu mano, desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo. En tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Salmo 43, segunda parte. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. Salmo 43. Tercera parte. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya, el cielo y la tierra se alegran. Aleluya. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo ante el Consejo de Ancianos En aquellos días, los judíos que andaban escuchando a Pablo comenzaron a gritar, ¡Muera, muera ese infame, que no merece vivir! Y como continuaban con sus gritos, agitando con furia las masas y tirando tierra al aire, mandó el tribuno que lo introdujesen en la fortaleza. Al mismo tiempo, ordenó que le aplicasen el tormento para tomarle declaración y averiguar la causa de aquel alboroto que se levantaba contra Pablo. Así que lo sujetaron con correas para azotarlo, dijo Pablo al centurión que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano, y además sin haberlo juzgado siquiera? Ante estas palabras, corrió el centurión a comunicarlo al tribuno, diciéndole, ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió enseguida al tribuno y preguntó a Pablo, Dime, ¿Eres tú ciudadano romano? Él contestó, Sí. Y el tribuno añadió, Una fuerte suma me costó esta ciudadanía. Pablo le replicó, Pues yo la tengo por nacimiento. Al instante, se retiraron los que iban a aplicarle el tormento para tomarle declaración. Y el mismo tribuno cobró miedo al darse cuenta de que era ciudadano romano y que lo había hecho encadenar. Al día siguiente, queriendo saber con certeza de qué le acusaban los judíos, hizo quitar las caderas a Pablo y ordenó que se reuniesen los sacerdotes y el consejo de ancianos en pleno. Luego bajó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Pablo, con los ojos fijos en el consejo, dijo, Hermanos, hasta hoy yo siempre me he portado con toda rectitud de conciencia ante Dios. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que lo hiriesen en la boca. Pablo entonces, dirigiéndose a él, exclamó, ¿Dios te hiera a ti, pared blanqueada, con que te sientas para juzgarme según la ley y violando tú la ley, mandas que me hieran? Los presentes exclamaron, ¿Así insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó, Hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, pues dice la Escritura, no insultarás al príncipe de tu pueblo. Luego, conociendo Pablo que una parte del consejo eran saduceos y la otra fariseos, exclamó en altavoz en medio de la asamblea, Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Por defender mi esperanza en la resurrección de los muertos, me encuentro ahora procesado. Ante estas palabras, se originó una discusión entre saduceos y fariseos, y se dividió la asamblea, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, profesan lo uno y lo otro. En medio de un gran griterío, se levantaron algunos doctores de la secta de los fariseos y aumentaron la violenta polémica, protestando. No hallamos culpa alguna en este hombre, y quién sabe si le ha hablado algún espíritu o algún ángel. Como el alboroto iba creciendo, temió el tribuno que despedazasen a Pablo. Entonces, ordenó que bajase la tropa y que, sacando a Pablo de en medio de ellos, lo llevase a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, has de darlo también en Roma. Responsorio Dijo el Señor, Ten ánimo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, has de dar testimonio en Roma. Aleluya. Para que por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Has de dar testimonio en Roma. Aleluya. Segunda lectura, de los sermones de San León Magno Papa. La ascensión del Señor aumenta nuestra fe. Así como en la solemnidad de Pascua, la resurrección del Señor fue para nosotros causa de alegría, así también ahora su ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de gozo. Al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo, por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más admirablemente. Y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los hombres, la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos hacia Él, la fe se mantuviera firme, la esperanza inconmovible y el amor encendido. En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes, esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles, creer sin vacilación lo que no ven nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podrían hacer esta piedad en nuestros corazones o cómo podríamos ser justificados por la fe si nuestra salvación consistiera tan solo en lo que nos es dado ver? Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales y para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción, de modo que, en adelante, nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción. Esta fe, aumentada por la ascensión del Señor y fortalecida con el don del Espíritu Santo, ya no sé a mi lana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el hambre, el fuego, las fieras ni los refinados tormentos de los crueles perseguidores. Hombres y mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado en todo el mundo por esta fe hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las enfermedades, resucita a los muertos. Por esto, los mismos apóstoles, que a pesar de los milagros que habían contemplado y de las enseñanzas que habían recibido, se acobardaron ante las atrocidades de la pasión del Señor y se mostraron reacios en admitir el hecho de su resurrección, recibieron un progreso espiritual tan grande de la ascensión del Señor que todo lo que antes les era motivo de temor se les convirtió en motivo de gozo. Es que su espíritu estaba ahora totalmente elevado por la contemplación de la divinidad, del que está sentado a la derecha del Padre y al no ver el cuerpo del Señor podían comprender con mayor claridad que aquel no había dejado al Padre al bajar a la tierra ni había abandonado a sus discípulos al subir al cielo. Entonces, amadísimos hermanos, el Hijo del Hombre se mostró de un modo más excelente y sagrado como Hijo de Dios al ser recibido en la gloria de la majestad del Padre y al alejarse de nosotros por su humanidad comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad. Entonces, nuestra fe comenzó a adquirir un mayor y progresivo conocimiento de la igualdad del Hijo con el Padre y a no necesitar de la presencia palpable de la substancia corpórea de Cristo según la cual es inferior al Padre. Pues, subsistiendo la naturaleza del cuerpo glorificado de Cristo, la fe de los creyentes es llamada allí donde podrá tocar al Hijo único, igual al Padre, no ya con la mano, sino mediante el conocimiento espiritual. Responsorio Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe. Purificados los corazones de toda mancha de que tengamos conciencia. Aleluya. Mantengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que nos hizo las promesas. acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha de que tengamos conciencia. Aleluya. Oración Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.